hola qué tal cómo estáis bienvenidos a este nuevo tutorial de debirte v en el que os presentaré el valle de los reyes que es este juego que tenemos aquí un juego de tom cliver de 2 a 4 jugadores a partir de los 14 años de edad y cuyas partidas duran unos tres cuartos de hora en el valle de los reyes como os podréis imaginar por el título se trata de viajar al antiguo egipto y de preparar cada uno de los jugadores su propia tumba su propia pirámide llena de tesoros para llevarse a la otra vida quien consiga tener la tumba más llena de tesoros la tumba más rica de los participantes en la partida será el ganador quedados con nosotros os explico cómo se juega pues ya tenemos aquí preparadas las cartas que son las protagonistas de este juego del valle de los reyes y ahora os voy a explicar cómo preparar una partida de entrada veis que he dividido mi mostrador como una de las jugadoras y enfrente tendría a mi oponente también con su propio mostrador este juego el valle de los reyes forma parte de los juegos con mecánica de construcción de mazos que se les llama eso qué significa después ya desarrollaremos más la secuencia pero básicamente significa que tendremos un mazo delante de nosotros que será este por ejemplo este de aquí y que las cartas que vayamos robando las manos que vayamos teniendo para jugar surgirán siempre de nuestro propio mazo no de las existencias generales sino del mazo que tengamos nosotros delante en nuestro mostrador dicho esto tenemos nuestra carta de tumba nuestra carta de secuencia de juego que nos refresca un poco los pasos por si hace falta en algún momento de la partida y nuestro mazo inicial el mazo inicial se compone de estas cartas marcadas con el tipo 1 en la esquina inferior derecha y que tienen un marco de color gris son cuatro objetos distintos useptis urnas mesas de ofrendas y en los arcones de comida en el caso de este mazo inicial deberemos tener cuatro useptis tres urnas dos arcones de comida y una mesa de ofrendas de aquí saldrá nuestra mano inicial las manos siempre son de cinco cartas por tanto barajaremos una vez estas figuras iniciales cogeremos cinco cartas uno de estos cuatro cinco y esta sería nuestra primera mano para empezar a jugar de momento lo dejamos aquí porque os voy a explicar qué pasa en esta zona de la nuestra mesa en esta zona formaremos la pirámide la pirámide surge de esta pila de aquí de las existencias antes os he explicado que estas cartas del mazo inicial llevaban el tipo 1 pues bien las existencias encontramos cartas de tipo 2 y cartas de tipo 3 es decir simplemente eso marcadas en la parte inferior izquierda con el número 2 y marcadas con el número 3 pues bien para establecer el mazo de existencias inicial las de 3 debajo y las de 2 encima estas serían las existencias otro apartado del espacio de este juego es el llamado osario que no deja de ser una pila de descartes general que situaremos al lado de las existencias y que inauguramos ya con esta primera carta que hemos levantado de aquí cómo se construye la pirámide la pirámide será el espacio donde estarán las cartas que nosotros podremos obtener para ir sepultando dentro de nuestra tumba pues se construye de una manera muy simple un nivel bajo un nivel intermedio y un nivel superior estas cartas a lo largo de los turnos de las secuencias que iremos viendo ahora en un momentito irán moviéndose irán saliendo o hacia nuestro mostrador hacia nuestra mano hacia la tumba o bien se irán al osario y irán entrando nuevas cartas que siempre procederán de la pila de existencias ya tendríamos preparada la partida ya podríamos empezar a jugar con nuestra mano de 5 cartas como hemos visto al principio y ahora os explico cómo funciona un turno dentro del valle de los reyes pues bien cada jugador debe ejecutar las 4 partes del turno seguidas es decir si yo soy la jugadora inicial mi primera parte del turno mi primera parte de la secuencia sería jugar las cartas que tengo en la mano ¿qué opciones tengo? puedo comprar una carta de las que están en la pirámide ¿qué más? bueno de las que están básicamente en la base de la pirámide son las que están asequibles después puedo realizar alguna acción que me otorgue alguna de estas cartas y finalmente también tengo la opción de sepultar una carta solo una vez en cada turno a no ser que alguna acción me permita lo contrario pero eso ya os lo iréis encontrando una vez se han comprado las cartas, se ha realizado todo este tipo de acciones el siguiente paso después de jugar es descartar nos debemos deshacer de las cartas que no hemos utilizado hasta quedarnos sin ninguna si hemos gastado a la hora de comprar y demás las colocaremos en nuestra propia pila de descartes es decir al lado del mazo situaremos las que hemos gastado estos serían nuestros nuevos descartes después de jugar, después de descartar ¿qué siguiente paso deberíamos hacer? pues reconstruir la pirámide en caso de que hayamos comprado no hay problema porque ya se habrá movido pero en caso de que no hayamos tocado nada de la pirámide como podría haber sido ahora mismo ¿qué pasa? pues que se va una de las cartas de la base por ejemplo el jugador que debe derrumbar en el que es su propio turno decide cuál se va se va al osario y el resto de cartas caen y entra una nueva carta en juego ese sería el tercer paso este sistema de reconstruir la pirámide es el mismo que si nosotros hemos comprado una carta pues también se rellenan de nuevo inmediatamente los huecos de la pirámide para que siempre esté llena hasta arriba y finalmente cuando ya hemos hecho todos estos pasos se trataría de nuestro propio mazo como comentábamos robar 5 cartas nuevas y ya tendríamos la mano preparada para nuestra siguiente ronda y pasaría el turno al siguiente jugador veamos pues cuáles son los detalles de la secuencia de juego si yo soy la jugadora inicial mi primera parte de mi turno la dedicaré a jugar las cartas que tengo en la mano ¿qué opciones tengo? la primera de ellas es comprar ¿cómo podemos comprar y qué tenemos opción de comprar? es muy sencillo podemos acceder a las cartas que están en la base de la pirámide en este caso pues tenemos dos sarcófagos y un amuleto ¿qué es lo que nos marca el valor de la carta? ¿cuánto nos cuesta por ejemplo este sarcófago intermedio? pues debemos mirar la parte de arriba este 4 de aquí son el número de monedas que cuesta comprar este sarcófago como veis todas las cartas además de este número de coste tienen otro número dentro de este escarabajo de oro pues es el valor si esta carta la usamos como moneda esta carta vale dos monedas es decir esta carta, sarcófago intermedio, cuesta cuatro pues dentro de mi mano inicial con estos objetos iniciales todos los objetos tienen un valor como veis de una moneda pues si quiero este sarcófago simplemente tendré que usar cuatro de estas cartas como monedas invertirlas dejaré esta mano aquí y estas cuatro cartas tres y cuatro serían las que me permitirían coger este sarcófago y ponerlo directamente en mis propios descartes todo lo que compremos de entrada se viene a nuestros descartes estas cartas ya estarían utilizadas y si quisiera y aún me quedaran monedas podría seguir comprando pero en este caso con una sola moneda poco más me permite hacer por tanto no hay nada más que hacer ¿qué ha pasado? que aquí se nos ha quedado un hueco esta pirámide no puede sostenerse así con lo cual la pirámide se derrumba ¿qué pasa? la carta accede del nivel superior al nivel de la base la siguiente también baja y este hueco que nos ha quedado en la parte superior de la pila de existencias no de ninguno de los mazos sino de esta pila de existencias se repone y ya tenemos la pirámide lista para seguir jugando otra opción al jugar las cartas es hacer ejecutar la acción que nos permite cada carta por ejemplo a mí me ha quedado en la mano esta carta que no le he utilizado para comprar podría usarla para ejecutar la acción ¿qué acción me permite la urna? por ejemplo colocar la carta superior de mi pila de descarte sobre mi mazo eso quiere decir que la podría utilizar en la siguiente mano pues en este caso mi pila de descartes sería la que acabo de comprar básicamente el sarcófago intermedio se iría encima de mi mazo y habríamos utilizado esta carta también me habría quedado sin cartas la última opción en este caso ya no la podría hacer porque las he invertido todas pero la última opción que podemos hacer a la hora de jugar cartas es sepultar sepultar implica que una vez por turno podemos coger una de las cartas que tenemos en la mano y meterla dentro de la tumba sepultarla en la tumba eso quiere decir que ya entrará en el recuento final simplemente habría que hacer así en este caso si fuese una urna y colocarla debajo de la carta de tumba y ahí se quedaría ya sepultada por tanto esas son las tres acciones posibles dentro de lo que es jugar las cartas comprar realizar la acción de una carta o sepultar una carta una vez por turno una vez ya hemos hecho las acciones que queremos hacer o podemos gastar todas las cartas o no simplemente si nos ha quedado alguna habría que descartarla quedarnos sin ninguna carta en la mano y robar cinco cartas nuevas para tener una mano nueva para la siguiente la siguiente ronda que nos tocará nuestro siguiente turno mejor dicho esta ya sería nuestra mano inicial una cuestión importante si no habéis comprado nada en la primera parte del turno y la pirámide se ha quedado tal cual sin moverse deberíais provocar el derrumbe antes de robar la mano simplemente elegir una carta quitarla y movilizar para que siempre entren cartas nuevas en cada uno de los turnos y esta sería básicamente la estructura del turno en el valle de los reyes cuando llegamos al final de una partida en el valle de los reyes es muy sencillo se tienen que dar tres condiciones la primera que el mazo de existencia se haya agotado que no quede ninguna carta que también se haya agotado la pirámide esta es la segunda condición y la tercera es que los jugadores que están participando en ese momento hayan jugado todos el mismo número de turnos cuando se dan las tres condiciones la partida ha llegado al final un aspecto importante de los juegos con mecánica de construcción de mazos y que antes no os lo he comentado es que hemos robado por ejemplo nuestra mano nueva de cinco cartas las hemos utilizado y en el siguiente turno dices voy a robar pero solo me queda una no hay ningún problema pues robas esta primera y para seguir completando tu mano de tus propios descartes barajas los ubicas en el espacio y sigues robando hasta conseguir tu nueva mano de cinco cartas veamos como funciona la puntuación en el valle de los reyes hemos preparado un supuesto de tumba donde hemos ido sepultando las diferentes cartas y a la hora de puntuar cuando ya hemos llegado al final de la partida hay que tener en cuenta que las cartas se dividen en tres tipos tenemos las cartas del mazo de inicio que son estas grises que hemos visto antes como son los useptis las urnas etcétera que como veis debajo marcan que cada una de ellas vale un punto de victoria es decir no forman colecciones no debéis o no debéis buscar hacer sets de ellas porque no puntuarán de la misma manera simplemente cada una de ellas que tengáis dentro de la tumba valdrá un punto de victoria las que sí que puntúan por colecciones son estas cartas de colores como por ejemplo esta que tengo aquí este amuleto que en esta misma parte donde hemos visto que marca la anterior el punto de victoria veis el tipo de colección en este caso amuletos y entre paréntesis un número que nos marca cuántas cartas de ese tipo podemos conseguir en este caso la colección amuletos presenta cinco cartas distintas ¿cómo puntúan? pues si tenéis una carta de esta colección os dará un punto de victoria si tenéis dos os dará cuatro puntos de victoria si tenéis tres os dará nueve es decir siempre multiplicamos por sí mismo hacemos el cuadrado si tenéis dos cartas dos por dos cuatro etcétera por lo tanto este sería el segundo tipo de cartas y el tercer tipo de cartas que lo tenemos por aquí preparado son estas cartas de color lila que son las cartas de objeto único abajo en este mismo espacio también lo veis tipo objeto único como es este caso del gato momificado y la misma carta os marca el valor en puntos de victoria que tiene en este caso tampoco forman colecciones sino que por tenerla en este caso nos da directamente dos puntos de victoria estos son los tres tipos de carta diferente que podéis encontraros a la hora de sepultar en este ejemplo que hemos preparado aquí por ejemplo tenemos dos cartas del mazo de inicio dos cartas de la colección roja una carta de la colección verde y finalmente una carta de objeto único pues contaríamos por cada una de las de inicio un punto una urna y un usepti por las dos de la colección roja dos por dos cuatro puntos la carta de la colección verde nos daría uno más y finalmente esta figurilla de K nos aportaría tres puntos de victoria así que si hiciésemos la suma serían dos de las cartas de inicio más cuatro de la colección roja más uno de la colección verde y finalmente estos tres del objeto único serían un total de diez puntos de victoria así es el este sería el funcionamiento de la puntuación en el valle de los reyes y ya lo habéis visto se trata de un juego en el cual debéis estar muy atentos a los objetos y las diferentes opciones que tenéis en la pirámide para irlas colocando dentro de vuestra tumba y recordad que sólo puntuarán los objetos que hayáis conseguido sepultar así que muchísima suerte y nos vemos en el próximo tutorial en el próximo tutorial y nos vemos en el próximo tutorial